Después de tres años de gestión, diputados oficialistas y de oposición están complacidos con la mayoría de las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en El Salvador. Leyes importantes como la ley de medicamentos, la ley de la lactancia materna, la ley de las vacunas en el área de la salud, pero también leyes importantes en el área económica que sirvieron para favorecer el clima de inversión. En la legislatura, por ejemplo, está el tema del compacto que ha venido del segundo compacto del POMILENIO, se han aprobado temas que tienen que ver con los niños, con adolescencias, temas que tienen que ver también con las mujeres, la protección de las mujeres. Entre lo más importante generado por el Congreso están los decretos en torno al tema de la seguridad. También le dimos, en materia de seguridad pública, le dimos leyes importantes al gobierno de la República, como últimamente la ley contra las extorsiones, la ley contra la trata de personas, la ley para el uso de dispositivos electrónicos en los centros penales. Una deuda reclamada por tres años y hasta el último día, afuera del Congreso, es la ratificación de la Ley General de Aguas. De manera unánime se aprobó esa reforma, entonces solo queremos que honre la palabra que hace tres años se comprometieron ante el pueblo salvadoreño. Ahora la Ley de Aguas deberá ser analizada y aprobada por el nuevo Congreso que asume el primero de mayo y ratificada por el siguiente en el periodo 2018-2021. Antes que asuman los nuevos diputados y en una última acción, el Congreso creó la página infantil de la Asamblea Legislativa, acto que fue presidido por el presidente del máximo órgano del Estado, Cifrido Reyes. Es la obra que hoy le entregamos al país, al cabo de esta legislatura. Hemos tomado decisiones muy importantes en materia de legislación social, de legislación en materia fiscal. Con el fin de esta legislatura, también llega el fin en su gestión de su presidente, Cifrido Reyes, quien no podrá continuar por restricciones internas relacionadas al tiempo como diputado de su partido, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.